¡Estabas viviendo! ¡Ay, la Lupe va a ir! ¡Mirale! Aquí está Luis, aquí está Dilce, aquí está Reina, aquí está mi tía Antonia Y Lupe Y Lupe que no quiere salir Comiendo guayaba Comiendo guayaba, no las están viendo en vivo, pero sí ahorita les voy a mandar el video para que lo veas Entonces... Güerri fue la madre, conectate para que te miremos ¡Llámelo mamá!